Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Hola, hola amiguito y amiguita, que en este lindo viernes el amor de Jesús te acompaña en tu caminar. Con él serás feliz. Te saluda tu amiga linda. Y ahora están listos para otra gran aventura, pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Qué representaba la nube y la columna de fuego en Éxodo? El versículo de hoy se encuentra en Éxodo 13, 21. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, de día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. ¿Has visto alguna vez una nube grande? Las nubes son impresionantes, ¿verdad? Se mueven con el viento y cambian de forma. A veces parecen algodones flotando en el cielo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, junto al Mar Rojo, se quedaron impresionados al ver que una gran nube, diferente a todas las que habían visto antes, los acompañaba mientras caminaba. Esa gran nube era muy especial. Dios quería mostrarles que estaba ahí con ellos. A través de esa nube los guiaba por el camino que debían seguir y los protegía del deslumbrante sol del desierto. Y cuando se hacía de noche, la nube se convertía en una columna de fuego para que pudieran caminar y no tener miedo de la oscuridad. Siempre que Dios quería hablar con Moisés, la nube se colocaba encima del tabernáculo. Cuando la nube se levantaba y se movía, el pueblo sabía que tenía que levantar el campamento y comenzar a caminar de nuevo. ¡Qué bueno es Dios! Él sabía que en el desierto hacía calor, por eso les daba su sombra con la nube. Y también sabía que por la noche hacía frío y estaba oscuro, por eso les daba su luz y calor con la columna de fuego. Dios siempre suple tus necesidades y te ayuda a sentirte bien. Incluso cuando pasas por algún desierto en tu vida y tienes algún problema, Él siempre te acompaña, aunque no veas su nube. Él siempre está ahí porque te ama tanto que siempre estará a tu lado. Pídele hoy a Jesús que te acompañe día y noche. Oremos. Querido Jesús, en este día queremos pedirte que sigas acompañándonos. Gracias, gracias. Te alabamos porque tú siempre cuidas y provees para todas nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar en ti completamente. Tú siempre cuidas y velas por nosotros. Gracias, te amamos Jesús. Amén y amén. Que Dios te cuide, te proteja, te bendiga y que seas muy feliz con Él. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.